Muchas gracias por continuar con nosotros en Multimedios Laguna, en Multimedios Televisión, el día de hoy en Así las Cosas, los legendarios de la televisión. Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que a lo largo de prácticamente dos meses y medio me han acompañado narrándome su aportación para el crecimiento, evolución y desarrollo de la televisión en la comarca lagunera. Puedo mencionar a Cristi Gómez, a Graciela Sánchez, puedo mencionar a don Salvador Pulido Flores, a don Fernando Ibarra, Juan Gómez Junco, en fin, a gente entrañable que pues algunos están en esta casa de comunicación, otros no, pero que formaron parte indudablemente de la evolución. Quiero cerrar este ciclo con un personaje que coincidentemente todos me refirieron a él. Se trata de el ingeniero Juan Gramillo Flores, el director general de Grupo Multimedios en la comarca lagunera que me recibe en la hemeroteca de esta casa de comunicación. Ingeniero. Ángel. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, ingeniero. No, al contrario, gracias por la invitación, a tus órdenes. Oiga, nunca se acostumbró al tema de la televisión nervioso, ingeniero, ¿lo pone nervioso? Bueno, la verdad sí, a mí sí me pone nervioso. Ya después de 40 años todavía me sigo poniendo nervioso, pero pues fascinado de estar en este medio de comunicación. Ingeniero, hablábamos antes de entrar al aire, de grabar esa entrevista, que usted inició su carrera en el Instituto Politécnico Nacional, en la escuela. En la escuela de ingeniería, en la escuela, en la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. ¿De dónde sacó el ingeniero Gramillo en sus épocas de estudiante, estudiar comunicaciones y temas de electrónica, ingeniero? Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención todo lo técnico, todo lo que tenía que ver con la radio y la televisión desde aquellos tiempos. Y esa carrera no se tenía en los tecnológicos de por acá, de Durango o de Torreón, Coahuila. Se tenía en la Ciudad de México. Y bueno, decidirme a la Ciudad de México y estudiar allá mi carrera. Fue una carrera muy interesante, muy bonita. Y la estudié trabajando y estudiando, que fue lo que me permitió... ¿En qué trabajaba ingeniero ella? En Comunicaciones, en la Secretaría de Comunicaciones. Cuando usted regresa a la Comarca Lagunera después de haber estudiado en el Poli, ¿dónde tiene su primer acercamiento con los medios de comunicación? Mucha gente dice que usted empezó con una agencia de publicidad. ¿Qué tiene que ser un ingeniero en el tema de la publicidad y eso...? No, no, bueno, eso fue posterior. Yo aquí me inicié con el ingeniero José Manuel Acosta, un decano de la comunicación. Él fue el concesionario del Canal 2 de Torreón. Y por aquellos tiempos, te hablo de 1977, él quería un ingeniero. Un ingeniero que le manejara su canal en la cuestión técnica. Y bueno, como eso fue lo que yo estudié, pues me dio una cita y acudí a ella. Todavía la recuerdo como si fuera ahora. ¿Quién lo recomendó, Inge? Bueno, ahí primeramente hubo un contacto con mi señora madre, que en paz descanse, con la señora Magdalena Cancino. Y dijeron, no, pues ahí Juanito estudió ingeniería. Entonces, pues yo fui a ver al ingeniero Acosta. Para mi sorpresa, pues me desconcerté porque él me dijo que él me quería, pero de gerente general. Y bueno, pues yo soy ingeniero. Yo en aquellos tiempos no tenía noción absoluta de la administración, de cómo dirigir una empresa, de qué era la programación de una televisora. Cero. Entonces, pues me puse a estudiar. Administración para poderle entrar al... Es decir, usted iba por un puesto de gerente, digamos, de... Técnico. Como el ingeniero Castellanos o el ingeniero Juan Carlos Márquez. Así es. Y lo dejaron de gerente general. ¿Y qué se topó ahí? Y cuando usted llegó al Canal 2, ¿qué se topó, ingeniero? Bueno, yo ya después que tomé varios cursos en la Ciudad de México, pues le dije al ingeniero Acosta, le dije, oye, ingeniero, pues yo ya estoy listo. ¿Cómo empezamos? Dijo, no, muy bien, pues vamos a empezar a armar y a conocer la televisora. Sí, había sumamente muchísimas carencias. El Canal 2 de aquellos tiempos, te hablo, que pues tenía cero equipo técnico, ¿no? Poco a poco se fue adquiriendo, pero no mucho. Realmente era trabajar, es más, sin uñas, ¿sí? Porque no tenía transmisión adecuada, no tenía cámaras. ¿En el cerro? En el cerro de las noas. Total que pues fue una experiencia muy grande porque pues iniciamos de cero a cero y poco a poco fuimos posicionando ese canal. La gran fortaleza del canal era que era el único, no había nadie más que él. ¿Fue el primer canal de la comarca lagunera? El primer canal de la comarca lagunera que en aquellos tiempos transmitía en vivo era el Canal 2 de Torreón. Y usted lo armó, es decir, usted junto con el ingeniero Acosta colaboraron para comprar cosas y cámaras y éxito. Bueno, pues si así se dice, pues se llamara que lo armamos porque la verdad en aquellos tiempos ese canal lo que tenía era puros problemas fiscales, deudas, todo, ¿no? Pero sí tuvimos épocas muy interesantes. Tuvo huelgas también, estuvo a punto de desaparecer. Y algo que recuerdo muy bien yo de aquellos tiempos fue que cuando tuvimos una huelga yo le dije al ingeniero Acosta, oiga, ¿sabe qué? Déjeme manejarlo yo, déme chance. Y accedió. Entonces yo me fui a la Ciudad de México a hablar con un líder, todavía me acuerdo del nombre, de Zahualcóyotl de La Vega. Y fui hasta su despacho, yo tenía 25 años, una cosa, se hace ya un buen tiempo. Nada, nada. Y le digo, oiga, licenciado, déme oportunidad de sacar este canal adelante. No sé en qué consistió, pero el señor pues me tuvo confianza y me dio la oportunidad. Y entonces ahí el ingeniero Acosta le metió un recurso económico interesante. Y no, hombre, nos fue muy bien. En aquellos tiempos facturar 100 mil dólares era muchísimo. Pero del canal 2 facturaban 100 mil dólares. Sí. Pero ¿de dónde, ingeniero? Si era un canal muy pequeño, rudimentario, si me permite. Bueno, eran dólares de aquellos tiempos, pero eran dólares. ¿Dólares de tres pesos o de cuánto? No, no, de doce pesos. Pero nos fue muy bien, armamos un equipo precisamente con la gente que tú has entrevistado. Ahora, justamente un canal de televisión se abastece de talento. ¿Cómo es de pronto salir a buscar y que crean en el proyecto? Porque ahora es muy fácil atraer gente a la televisión por lo efímero, por la pantalla que ofrece el medio de comunicación. Pero antes, ¿cómo era decir? Don Salvador Pulido Flores, ven a mi programa. O Marcela Moreno, o quien, usted me diga. ¿Cómo fue, ingeniero? Bueno, en aquellos tiempos también hubo épocas donde nosotros estuvimos afiliados a Televisa. Entonces, bueno, a ti no te tocó eso, pero Televisa te mandaba sus series, sus películas, caricaturas. Y todo era por transporte, te llegaba todo enlatado. Y tú armabas tu programación, como la que tenemos actualmente, pero con esas series que te llegaban de la Ciudad de México. Ya. Y ellos manejaban porcentajes y nosotros otros porcentajes. Pero bueno, luego de esas alianzas algo pasaba y se rompía, ¿no? Entonces, a lo que optamos nosotros fue a buscar talentos locales. Entonces, en aquellos tiempos iniciaba el ICITAC. Entonces, yo lo que hacía, pues, invitar a esa gente a que tomaran el Canal 2 como su laboratorio. Entonces, hacíamos programas infantiles, programas de revista. Y en aquellos tiempos todavía la comunicación o manejar noticieros no lo manejábamos nosotros directamente como televisora. Sino que el señor Juan de Ayala, papá de Juan Antonio Ayala, él tenía o nos rentaba noticieros. Y él era el que manejaba la información en ese medio. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el que la televisora tuviera sus propios noticieros era sumamente importante. Y bueno, decidimos armar nuestros propios noticieros. ¿De qué personaje se acuerda de en aquel entonces que estaban en noticias, en entretenimiento, en deportes, ingeniero? Bueno, fíjate que yo en aquel tiempo me acuerdo muy bien del ingeniero Edmundo Gursa. Y desde ahí me entró a mí la inquietud de meterme a la comunicación a través de los noticieros. Él llegó a pedirme derecho de réplica a la televisora. Y llegó con una multitud. Yo en ese tiempo estudiaba en La Guana y muy cerquitas ahí de las oficinas del canal que estaban por la avenida Hidalgo. Dije, ¿y toda esa gente a dónde irá? Y cuando veo que van directamente a la televisora, pues sí, me quedé asombrado. Y platiqué yo con el ingeniero Gursa. Dije, ¿qué es lo que usted quiere? Derecho de réplica. Pues en aquellos tiempos ni... Yo decía, ¿eso qué es? ¿Verdad? Total, le dije, sí, cómo no, pásele. Le prendí una cámara, estaba encendido el transmisor también. Y él se puso a dar un discurso a la comunidad, a Torreón. Y ya cumplimos con eso. Entonces dije yo, ya la información no puede estar en manos de un particular y no de la televisora. Iniciamos noticieros con... Todavía me acuerdo muy bien de un compañero, de Paco Hernández. Y entonces ya entraron mucha gente a las noticias. Por ejemplo, Rosel, Rosel era... Bueno, un gran amigo, le mando un saludo. Se estaba... Él decía, no, 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 a mí no me pongas a cuadro. Yo, si quieres, nada más leo o narro como en radio. Dije, ándale, pues así nos vamos. Y llegó un momento en que le dije, no, pues este cuate ya tiene que entrar al aire con las cámaras. Y le dije, no, ya enciéndale las cámaras, préndalas. ¿Sin que se diera cuenta? No, ya se dio cuenta al aire. Entonces, desde ese tiempo, pues él era el bueno del béisbol. Del deporte. Del deporte. Y la señal la bajábamos a través de una antena. En aquellos tiempos las antenas parabólicas iniciaban. Yo creo que el canal 2 de Torreón fue la primera antena parabólica que hubo aquí en Torreón. ¿Sí? Entonces de ahí bajábamos la señal. Ya la narraba Rosel. Y así nos hacíamos del juego. Oiga, y el Inge Acosta, el Ingeniero Acosta, era un hombre revolucionado. Porque yo me acuerdo en aquellos entonces, digo, yo veía la televisión y pasaban las finales del Super Bowl y películas de extreno. Ingeniero, usted ahí anda. ¿Qué le decía al Ingeniero Acosta, usted ponga las Ingeniero Acosta, las películas de extreno y todo? No, pues siempre ha sido un ingeniero polémico. Pues le tocó tiempos complicados. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar con él, pues él me llevaba a mí a vender. Íbamos a vender a los comercios. Y él fue mi maestro en cuanto a las ventas. Pero lo primero que llegábamos, que llegábamos con algún dueño de un negocio, con don Federico Sáenz, por ejemplo. Pues nos decían, oigan, primero arreglen su canal, no se ve, etcétera, etcétera. Y la verdad, pues sí, fue un sufrir, pero al final, pues de alguna manera se dieron buenas cosas. Fueron 10 años ahí que estuve yo en el Canal 2. Tengo grandes satisfacciones. Se creó el programa Nuestra Gente, ¿sí? Nuestra Gente era un programa como Cambios. Ah, ya, ya, ya. Sí, entonces en aquellos tiempos hablar, hablo del 77, del 78. Hablar del presidente de la República. Sí, sí, claro. O hablar del ejército, o de la religión, o de preferencias, o de minorías. No, 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 no. Era otra cosa. No se podía. Me acuerdo que en una ocasión, pues escogimos el tema. Dijimos, bueno, vamos a tratar el tema de los transvestis. Que en aquel tiempo ya se veían por aquí en Torreón. Y el conductor me renunció. Ya no regresó. Porque iba a entrevistar a los transvestis seguramente. Entonces, lo tuve que sustituir por Ángel Cervantes también, que en paz descanse. Un gran conductor y locutor. Ese era mi apagajuegos. Él entraba todo. Y total, se dio el programa. Sí, muy polémico y todo. Pero bueno, al final de cuentas, pues yo creo que nos estábamos adelantando a los tiempos. Ahora, eso justamente le valió, ingeniero, para que alguien de Multimedios volteara cuando se dijera. A ver, tráiganme a ese señor que está ahí en el Canal 2. Pues, no, déjame que te platico otra anécdota que es así. A ver, échese. En aquellos tiempos te decía yo a nuestra gente, pues Porfirio Muñoz Ledo ya andaba en la corriente crítica del PRI. Entonces, vino por acá y le dije, oiga, usted tendría una plática, un debate con Alejandro Gursa. Dijo, pues vengo muy rápido, pero voy a San Pedro y lo regreso. Ah, él venía con Samuel Aguilar. Y dijo, pero déjame ver. Le dije, no, se lo grabo. Lo grabamos y, pues ya ahí platican ustedes dos, ¿cómo ve? Alejandro Gursa, pues, todos desconocidos, que es un distinguido panista, ¿verdad? Y empresario, ¿no? Y empresario. Total, se da el programa. No, hombre. Saltaron chispas. Hablaron de todo. No, yo ese día me fui a mi casa y me emperciné. ¿Qué se va a pasar? No, sí, pasó algo. Porque aparte los dos son muy temperamentales, ingeniero, ¿no? No, ese programa de veras, bueno, precisamente en las páginas de La Opinión salió una página promoviendo ese programa. Son de las cosas que me han quedado y que son unas grandes satisfacciones porque, pues, era hacer periodismo y era contra todo, ¿no? Ah, bueno, al ingeniero Acosta, no por eso, pero, pues, se intuye que fue por eso. Tuvo unas horas en la cárcel. ¿Por ese debate? Fue una cuestión que se aprovecharon para aplicarle ciertas cosas. Pero sí, pues, en ese sentido, el ingeniero Acosta fue un pionero. El Canal 2 de Torreón. Se riesgó, se riesgó, todos se arriesgaron para ese debate. Es decir, digo, si en este momento me dice que va a juntar a esos personajes hoy día, yo de pronto le daría una pensada. Imagínese hace 30 años. 40 años. 40 años, pues, era una bomba con la vitalidad tanto de Alejandro Gursa como de Porfirio Muñoz. No, no, sí, eran muy jóvenes, ¿verdad? En ese tiempo. Pero bueno, son de las cosas que se van dando y que esta comarca lagunera ha tenido y sobre todo que, pues, siempre se ha caracterizado por tener medios de comunicación importantes. En aquellos tiempos lo que más se tenía era, pues, los dos periódicos, ¿no? La Opinión, el periódico El Siglo. Las estaciones de radio que en aquellos tiempos dominaban mucho eran las AMs, el Grupo IR. El Grupo IR era el que dominaba todo, ¿no? Entonces, entrar con el Canal 2, pues, sería un futuro muy interesante. Que, bueno, al final de cuentas vino a detonar y a desarrollar Multimedios, la empresa donde estoy actualmente. Oiga, retomo la pregunta que le planteaba hace un momento en relación a que ¿cuándo fue el momento en el que alguien de Multimedios, desconozco quién le dijo, a ver, venga para platicar con usted, ¿quiere trabajar aquí en Multimedios? ¿Cómo fue su ingreso en Multimedios, ingeniero? Bueno, mira, yo duré en el Canal 2, 10 años. Ya por ahí, este... Cerca de los 90, termino mi relación laboral con el ingeniero Acosta. Y, bueno, pues, yo me dediqué a hacer lo que sabía. Entonces, este... Me dediqué a la comunicación, a las relaciones públicas. Puse mi agencia de publicidad. Invité de socio al señor Pulido. Y me instalé aquí por la de Alfonso Fuentes. Ahí mi suegro me prestó la mitad de su casa. Ahí instalé mis oficinas, puse la agencia. Pues, instalé mis equipos poco a poco. Y me metía a la cuestión de la publicidad cerca de 3, 4 años directamente. Entonces, este... Me fue bien, afortunadamente. Yo creo que también esa es una etapa de mi vida que me ha marcado. Que me dio la oportunidad de saber que tú solo puedes, puedes, o sea, armar una empresa. Sí, sí, sin necesidad de estar bajo el cobijo de una empresa. Uno solo puede emprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí, este... Fue un gran aprendizaje y que te da mucha seguridad. Mucha seguridad de que tú solo vayas haciendo algo empresarial. Que vayas formando un patrimonio. Y que, bueno, pues tus amigos, tus conocidos, tus relaciones que hiciste, te apoyen, pero siempre y cuando, pues, te des resultados. Entonces, pues, yo tuve mi agencia, te comento, no me iba mal, me iba bien. Y, pues, de repente me contactan, que si quería una entrevista con el señor Francisco González. Pues, dije yo, pues, ¿y de qué se trata? ¿O qué? Pues, no, te queremos ofrecer que manejes una estación de radio. La, la caliente y la... 92.3. 92.3. Entonces, le dije yo, no, mira, pues, una estación de radio, pues, a lo mejor me van a pagar muy poco. Y yo tengo mi agencia de publicidad y no la puedo dejar, etcétera. Pero, pues, ve y date una vuelta. Total, no fui a la primera. Pero a la segunda, sí fui. ¿A Monterrey? A la ciudad de Monterrey, todavía lo recuerdo como si fuera el primer día. Ahí conocí a don Francisco González y ya él me entrevistó. Me entrevistó y estuvimos platicando. Y estábamos en la plática cuando ya me estaba contratando y todo. Este, lo cual para mí es una gran satisfacción. ¿Cómo lo define a don Pancho? Es decir, ¿es un hombre como ingeniero? Digo, se lo conoce un poco más que nosotros, pues. Es un hombre, yo creo que es el autor. Digo, sus hijos lo han ayudado muchísimo y forman parte de un gran equipo. Pero es el señor que ha tenido la visión, don Francisco, de todo lo que ha pasado aquí en Multimedios. El de tener primero una estación de radio, luego la Hits, dos. Bueno, antes ya el canal y ahora pues todo lo que tenemos, ¿no? Pero él siempre lo visualizó así. Es decir, él es como el responsable de la multiplataforma del grupo, tener periódicos, radio, internet. Totalmente, totalmente. Don Francisco siempre ha sido un hombre, un empresario visionario y que le ha apostado grandemente a esta comarca lagunera. Total que ahí en la plática me dijo, pues ya váyase a jalar. Dije, no, espéreme, yo tengo un negocio. Es como que tiene un negocio. Sí, pues tengo una agencia de publicidad, dijo. Pues, ¿qué le hace? Ahí dejen un encargado y métase al trabajo. A dirigir, ¿no? A dirigir. En aquel tiempo estaba el señor Coglan manejando, pues este, el canal nueve tenía seis meses de abrir transmisiones. Es decir, de haber migrado del canal cuatro a canal nueve o de abrir transmisiones. El canal cuatro tenía algo de programación y ya en el noventa y uno, tenía algo de programación en vivo toda la mañana, noticieros, programas de revista. Y, bueno, al cerrar Televisa, canal cuatro, sí, le cede todo a multimedios. Entonces, este, nosotros nos quedamos con algunas personas que eran conductores de noticias y otros, pues no se quedaron. Entonces, este, pues me dice que ya me vaya, pues a tomar parte ya del equipo de don Francisco González. Y todavía nos tardamos un poquito, hasta que ya se llegó, fue en mayo del noventa y uno, cuando yo me hago cargo de la televisora. Una televisora que, para iniciar, bueno, tenía una señal de televisión envidiable, ¿verdad?, como la tiene ahora. Usted le sabe a los transmisores y a los bulbos y demás. Bueno, de aquel tiempo eran bulbos. Ya ahorita, pues todo es estado sólido y la diferencia o cómo ha ido cambiando la tecnología. La verdad, pues las nuevas generaciones son afortunadas y agraciadas de tener estas cámaras, estos estudios, la facilidad de comunicarse. En aquellos tiempos, déjame te platico, el primer comercial que se hizo aquí en Torreón a color, lo hicimos el ingeniero Acosta y tu servidor. Fue el hotel, el hotel Paraíso del Desierto, hoy Mario. ¿Pero cómo a color? ¿A qué se refiere con hacerlo a color? No, todo era blanco y negro, la gran mayoría de las transmisiones. ¿Y cómo le hicieron para hacer un comercial? Bueno, bueno, ya en Estados Unidos pues ya vendían cámaras a color, todas esas cosas, pero no eran las cámaras que ahora tenemos. Y me dice el ingeniero, ¿cómo ve? Vamos a hacer un comercial. Y dije, pues vámonos. Pero no había los equipos portátiles que ahora tenemos, ¿no? En aquel tiempo lo hicimos con una máquina Panasonic enorme, de tres cuartos, era la medida, ¿no? Tres cuartos de pulgada. De pulgada. Y una cámara que la conectabas con luz. Total, se hizo el comercial y yo tuve la oportunidad de editarlo y meterle la voz y todo eso. ¿Usted la voz? No, no, no la mía, la de otro. Ya, ya, ya. Y se hizo ya, ahí a don Miguel Papadopoulos le llevamos ya el comercial hecho y le gustó y, bueno, pues ahí el ingeniero Acosta hizo su negocio y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, este, con muchas carencias, este, de equipos, de tecnología. Y cuando entra a multimedios, pues es un antes y un después en los medios de comunicación para bien de toda la comarca lagunera. Sobre todo los electrónicos, porque, bueno, el periódico La Opinión es uno de los tres periódicos más longevos de este país. Entonces, Multimedios llegó a revolucionar el tema de los electrónicos en la comarca lagunera. Sigo platicando con el ingeniero Juan Granville Flores, director general de Grupo Multimedios aquí en la comarca lagunera. Vamos a una pausa comercial. Él es uno de los legendarios de la televisión en esta región. Volvemos. ¡Gracias!